El diablo me sigue brincando, el diablo me sigue brincando Yo sigo haciendo lo que ando, yo sigo haciendo lo que ando Percibo gotijas porque una cobija nos andan regalando Si se punchan la llanta entonces entre todos la empujamos Yo rolo para tratar de olvidar todo lo que ha pasado Yo le doy mi mano a cualquiera, no le sé si me ayudaron Mi vida es valiosa pa' mi, mi familia sabe que la quiero Y cuando me muera no quiero que lloren el día de la tierra No quiero que lloren cuando me entierren Quiero que piensen en las memorias cuando estábamos felices ¿Ya viste? Escúchame, estoy hablando Arrega el foco, está fundido Todo lo que digo es la verdad No hablo falso, si quiero algo lo voy a agarrar Dale gas, pisa el pedal sin máscara Que me miren todos ahí les va Con esta lumbre estufa la vida espanta Necesito una rampa para brincarla Ojalá que cague bien para no ser mernelada Ey, solo ante mí quiero darle Ey, todos a mis padres Ey, y vivir un poquito más fácil Pero el diablo no quiere dejarme El diablo me sigue brincando El diablo me sigue brincando El diablo me sigue brincando Yo sigo haciendo lo que ando Yo sigo haciendo lo que ando Yo sigo haciendo lo que ando Me sigo coteja porque una cobija nos andan regalando Si se punchan la llanta y entonces entre todos la importamos Todos, yo rolo para tratar de olvidar todo lo que ha pasado No puedo Yo le doy mi mano a cualquiera no le sé si me ayudaron Mi vida es valiosa pa' mi, mi familia sabe que la quiero Y cuando me muera no quiero que llore en el día del entierro Así que siempre me siento Y si te ha gustado Vamos a empezar Y si te ha gustado